Estamos en el año 490 a.C. y el grandioso imperio persa amenaza a Grecia y a la poderosa ciudad de Atenas. Los atenienses tenían mucho que perder. Sabían que si los persas tomaban su ciudad, significaría la destrucción total. Para salvar Grecia, el comandante Milciades y su ejército de ciudadanos debían vencer en maratón al comandante persa Datis y a sus fuerzas invasoras. Ningún ejército griego había derrotado jamás a un ejército persa, así que debían de estar muy asustados ante la perspectiva de la lucha. Usted es el comandante Milciades. Se enfrenta a preguntas que podrían hacerle ganar o perder la guerra. Le pedimos que decida. Ponga a prueba su habilidad, su estrategia y su temple en... Decisiones de mando. En el año 490 a.C. el imperio persa había conquistado la mayor parte del mundo conocido, lo que hoy es Oriente Medio y Asia Menor. En Grecia, Atenas, una ciudad-estado había enfurecido a los persas al apoyar una pequeña rebelión griega. Los persas querían castigar a los atenienses por unirse a una rebelión contra ellos. Estaban decididos a quemar la ciudad de Atenas hasta los cimientos y a colocar un rey pro-persa en lugar del gobierno ateniense. El rey Darío, el gran emperador persa, quería venganza. Envió a su oficial de más confianza el comandante Datis para someter a Atenas y proclamar Grecia territorio persa. Si Grecia quedaba bajo control persa, nada podría detener la expansión del imperio en Europa Occidental. Tenía un camino trazado. Su ruta de expansión pasaba a través de Grecia hacia Europa Occidental, tal y como hoy la conocemos. Los atenienses, los espartanos, eran ciudades-estado que estaban en su camino y los únicos que podían detenerle. A principios de septiembre, en una pequeña isla cerca de la costa occidental del imperio persa, el comandante Datis embarcó unos 30.000 soldados en 200 barcos y cruzó el mar Egeo hacia Atenas. Por el camino se apoderó de varias islas griegas, entre ellas Eubea, donde se encontraba la ciudad de Eretria. Conquistó Eretria con mucha facilidad. La hizo arder hasta los cimientos y se llevó a sus habitantes como esclavos. Soñando con la victoria, Datis y su ejército atracaron sus barcos en Maratón, una llanura en la costa oriental de Grecia. Se sentían peligrosamente confiados. Esperaban una victoria muy fácil. Pensaban que los griegos huirían o se rendirían y que si llegaban a luchar, al ser ellos más numerosos, podrían superarlos y vencerlos con facilidad. Los ciudadanos de Atenas supieron que la flota de Darío se acercaba y movilizaron un ejército de 11.000 soldados para enfrentarse a los experimentados guerreros persas. El líder de estos soldados era el comandante Milciades, un noble ateniense que había servido en el ejército persa durante su juventud. Los ciudadanos confiaban en él para encontrar el lugar ideal desde el que organizar su resistencia. Usted es el comandante Milciades, ¿cuál es el mejor lugar para enfrentarse al ejército persa? La costa, para forzar a los persas a luchar antes de desembarcar. La ciudad, para proteger al pueblo mientras lucha. El camino, para que la batalla tenga lugar cerca de la ciudad pero sin ponerla en peligro. La respuesta, no sabe que ruta tomarán los persas para llegar a Atenas, y proteger a su pueblo no le supondrá una ventaja ofensiva. Pero como los griegos solían luchar desde el centro de la ciudad, esperar al ejército persa en la costa de Maratón suponía un movimiento arriesgado que cogería a Datis desprevenido. La respuesta es la A. Los persas no esperaban encontrar a muchos soldados atenienses en el campo de batalla. Creían que habría observadores, pero no que estuviera el ejército ateniense al completo. Mientras 11.000 soldados atenienses se dirigían a Maratón, Mirciades ordenó a su soldado más rápido, Filipides, que fuera a esta Esparta, a 240 kilómetros. Aunque los espartanos eran rivales de los atenienses, Mirciades esperaba que aceptaran luchar junto a ellos contra los persas, su enemigo común. Tanto Atenas como Esparta habían tenido desaveniencias con el imperio persa durante los 50 años previos, así que los atenienses confiaban en que los espartanos llegarían en su ayuda. Pero cuando Filipides llegó a su destino, los espartanos estaban celebrando una de sus festividades religiosas. No les ayudarían hasta la luna llena, casi una semana después. Los atenienses debían enfrentarse solos al ataque persa. El 11 de septiembre, Mirciades y los atenienses se encontraban ya en Maratón, y observaron a sus enemigos desde una colina cubierta de árboles. El ejército de Datis, que constaba de más de 30.000 hombres, estaba bien equipado y disponía de caballería y arqueros. Los persas eran tres veces más numerosos que los atenienses. Cuando los atenienses llegaron a Maratón y divisaron al ejército persa, quedaron aterrorizados. La mitad de los generales atenienses no quería luchar. Durante seis días, Mirciades aguardó sin saber qué iniciativa tomar, mientras Datis esperaba que dejara la colina para luchar en campo abierto. Pero cada día transcurrido suponía una nueva amenaza para Mirciades. Mientras el ejército griego estaba fuera de la ciudad, Atenas podía caer en manos de traidores propersas. ¿Cómo protegería usted a Atenas de los traidores? Enviando un destacamento a la ciudad para ganar tiempo y esperar a los espartanos. Regresando y silenciando así a los traidores con su presencia. Atacando enseguida, terminar la batalla y regresar a Atenas lo antes posible. La respuesta, enviar a un destacamento de tropas Atenas debilitaría sus fuerzas. Y su experiencia en la lucha contra el ejército persa lo hace imprescindible para la batalla. Su única opción es atacar de inmediato, terminar la batalla y regresar a Atenas lo antes posible. La respuesta es la C. Mirciades pensó que si los atenienses no luchaban, la división crecería en la ciudad y algún traidor la entregaría a los persas sin tan siquiera presentar batalla. Con el destino de Atenas en juego, a Mirciades no le quedaba más remedio que luchar. Pero tuvo suerte. Datis había ordenado que la caballería fuera embarcada y que la flota se dirigiera hacia Atenas. La ausencia de caballos daba a los atenienses una pequeña ventaja en maratón. Esos animales no eran tímidos caballitos de monta. Eran caballos muy bien entrenados para la guerra. Al sacar a los caballos del campo de batalla, los persas habían perdido parte de su fuerza. Pero el frente de la infantería persa tenía todavía casi un kilómetro y medio de longitud. Con un ejército inferior en número, Mirciades tenía que extender su frente o exponer los flancos a los ataques para poder igualarlo. Para extender su frente tenía que debilitar parte de la línea. ¿Qué parte de la línea de infantería debía seguir siendo fuerte? El centro, donde los persas sitúan a sus mejores tropas. Los flancos, para vencer fácilmente a las tropas persas más débiles y ganar la batalla con rapidez. La retaguardia, para que los soldados puedan maniobrar y aprovechar cualquier oportunidad. Es el 17 de septiembre del año 490 a.C., la Batalla de Maratón. El destino de la civilización griega está en juego cuando el comandante Mirciades y sus soldados atenienses se preparan para enfrentarse al comandante Datis y al poderoso ejército persa. Pero los 11.000 soldados atenienses estaban en clara desventaja ante los 30.000 persas. Y el frente enemigo se extendía a lo largo de más de un kilómetro y medio. Mirciades debía extender y con ello debilitar su formación para igualar la línea persa. Usted es el comandante Mirciades. ¿Qué parte de la línea de infantería debe seguir siendo fuerte? El centro, donde los persas sitúan a sus mejores tropas. Los flancos, para vencer fácilmente a las tropas persas más débiles y ganar la batalla con rapidez. La retaguardia, para que los soldados puedan avanzar y aprovechar cualquier oportunidad. La respuesta, aunque un centro fuerte pueda parecer una buena idea, su ejército podría ser fácilmente rodeado desde los flancos. Reforzar la retaguardia de su línea de infantería dejaría su frente de ataque indefenso. Pero reforzar los flancos le permitiría aplastar las fuerzas persas más débiles y controlar los límites de la batalla. La respuesta es la B. Cuando Mirciades llevó a su ejército a enfrentarse a los persas, esperaba que su plan funcionara. No sabía si sería así porque nadie lo había intentado antes. El comandante Mirciades debilitó deliberadamente el centro de su línea reforzando los flancos. Los atenienses caminaban hombro con hombro, colina abajo, hacia el enemigo que esperaba. Los atenienses debían de estar aterrorizados mientras bajaban la colina y se dirigían hacia el ejército persa. Probablemente muchos de ellos pensaron que no saldrían con vida. Mientras el ejército ateniense se acercaba, Datis ordenó a los persas que preparasen sus arcos y flechas. ¿Cómo ordenaría a sus tropas que esquiven las flechas? Con escudos que desviarían las flechas. Avanzando en zigzag para ser un blanco difícil. Cargando contra el enemigo para recorrer antes la distancia. La respuesta, los soldados están demasiado juntos para que el movimiento en zigzag sea efectivo. Y cubrirse bajo los escudos solo ralentizaría su avance. Pero si cargan contra el enemigo sorprenderán a los arqueros persas y serán menos vulnerables. La respuesta es la C. Cuando los atenienses avanzaron hacia el ejército persa, Milciades les ordenó que doblasen la velocidad de marcha para cubrir el espacio entre ellos y los persas lo antes posible. Lo que pretendían al correr más rápido era reducir el tiempo de que disponían los arqueros persas para lanzarles sus flechas. Los persas lanzaron sus primeras flechas contra el ejército griego, pero no tuvieron tiempo para disparar muchas más. En poco tiempo, los dos ejércitos colisionaron en un feroz combate cuerpo a cuerpo. Las lanzas bajaban y las espadas subían. Los enormes escudos de metal entraban en acción. Con ellos golpeaban a los enemigos para abrirse paso. Les apuñalaban con sus pequeñas espadas y seguían. Golpear y apuñalar, golpear y apuñalar. En la lucha cuerpo a cuerpo, las cortas cimitarras persas y sus armaduras ligeras no podían competir contra las pesadas armaduras y las largas lanzas de los atenienses. Por todo el campo de batalla, había soldados persas muertos. De momento, la estrategia de Milciades funcionaba tal y como había planeado. Los soldados atenienses de los flancos, más numerosos, obligaban a los persas a retroceder con una fuerza impresionante. Finalmente, las tropas persas de los flancos empezaron a huir, mientras eran perseguidas por los atenienses. ¿Cuál cree usted que es el mejor lugar para perseguir a las tropas persas que se retiran? La respuesta, si persigue a los soldados persas colina arriba, pueden esconderse entre los árboles. Y si los empuja hacia el mar, se refugiarán en la seguridad de sus barcos. Pero si les obliga a entrar en terreno pantanoso, lucharán y se ahogarán. La respuesta es la A. Milciades ordenó a sus tropas que persiguieran a los persas hasta un pantano cercano, donde los invasores extranjeros fueron diezmados. El pantano era un lugar mortalmente peligroso y los persas no conocían los caminos que lo evitaban. Así que centenares de ellos se ahogaron en sus aguas cenagosas. Mientras tanto, los griegos situados en la debilitada línea central de Milciades estaban en apuros. Los persas ganaban terreno. Si Milciades no actuaba rápido, la línea central griega caería y las fuerzas persas atacarían a los griegos restantes. ¿Cómo pueden las tropas de los flancos ayudar a las tropas atrapadas en el centro? Dejando de perseguir a los persas que huyen para concentrarse en los que atacan. Reagrupando las tropas y situándolas entre los griegos y los persas de la línea central. Corriendo hacia los barcos persas. Los persas abandonarán la lucha y les perseguirán. Es la última hora de la mañana del 17 de septiembre del año 490 a.C. Los ejércitos griego y persa están en plena batalla en la llanura de Maratón. El comandante Milciades y los flancos de sus tropas atenienses han vencido a los extremos de la línea persa haciéndolos huir. Pero las fuerzas centrales del comandante Datis están a punto de vencer la débil línea central de Milciades. ¿Cómo pueden las tropas de los flancos ayudar a las tropas atrapadas en el centro? Dejando de perseguir a los persas que huyen para concentrarse en los que atacan. Reagrupando las tropas y situándolas entre los griegos y los persas de la línea central. Corriendo hacia los barcos persas. Los persas abandonarán la lucha y les perseguirán. La respuesta, no hay garantía de que los persas vayan a seguir a los soldados griegos que corran a atacar los barcos. Y reagruparse para situarse entre los griegos y los persas en la línea central dejaría una ruta de escape abierta para el enemigo. Pero abandonar la persecución de las tropas en retirada y atacar la línea central persa le permitirá rodearles y atraparles. La respuesta es la A. Después de que los flancos atenienses hubiesen roto las líneas persas, Milciades detuvo la persecución y reunió a sus hombres para atacar el centro de la línea persa por detrás y destruirlo totalmente. Al verse derrotado, Datis ordenó a las tropas restantes que se retiraran hacia los barcos para ponerse a salvo. Los atenienses les persiguieron hasta la costa, abatiendo a muchos de ellos mientras huían. Los persas luchaban por su vida. Así que la lucha en medio del oleaje debió de ser particularmente feroz. A pesar de la gran cantidad de bajas, muchos soldados persas consiguieron refugiarse en los barcos de su todavía temible flota. Milciades no podía dejar que abandonaran el puerto. Si los persas conseguían volver a sus barcos tras la batalla y navegar hasta Atenas, aún podían capturar la ciudad. ¿Cómo se puede evitar que los barcos salgan del puerto? Abordando los barcos y capturando a las tripulaciones. Cortando las velas con espadas. Con menos hombres se pueden deshabilitar más barcos. Quemando los barcos. Los detendrá y acabará con los soldados persas. La respuesta, los griegos seguían en inferioridad numérica, así que abordar los barcos y hacer prisioneros era imposible. Y cortar las velas no impediría que las tripulaciones escaparan remando. Pero quebando las naves se frustraba cualquier intento de escapar. La respuesta es la C. Milciades ordenó a sus soldados que lanzaran antorchas contra las naves persas para incendiarlas. Pero solo consiguieron destruir siete de las doscientas. Como era de esperar, las restantes tarparon en dirección a la bahía de Falerón, un puerto en la península cercano a Atenas. Milciades temía que si los persas llegaban a Atenas antes de que sus ciudadanos supieran que acababa de vencerlos, se rindieran aterrorizados al ver la flota enemiga. Para salvar la ciudad de los traidores, Milciades debía hacer llegar la noticia de la victoria griega a Atenas. Y rápido. ¿A quién enviaría usted para avisar a la ciudad que resistan ante la llegada de los persas? Al corredor Filipides. Es su hombre más rápido y el tiempo apremia. A un sirviente. Un sirviente no está cansado por la batalla y está en mejores condiciones para viajar. Va usted mismo. Si todavía hay traidores dispuestos a entregar la ciudad a los persas, no se atreverán a desafiar su autoridad. ¿La respuesta? Aunque en Atenas inspira mucho respeto, sus cansados soldados necesitan que esté con ellos y que les lleve a casa lo antes posible. Y los sirvientes no son corredores, así que no están preparados para emprender ese viaje. Como el tiempo apremia, es imperativo que envíe al mensajero más rápido, Filipides, a alertar a la ciudad. La respuesta es la A. Filipides debió de tardar unas dos horas en correr hasta la ciudad de Atenas. La distancia desde Maratón a Atenas es de 42.195 metros, la misma distancia que se corren las carreras de Maratón modernas. Filipides corrió Atenas a toda velocidad. A su llegada y sin aliento anunció, hemos vencido, y cayó muerto a causa del cansancio. Mientras tanto, el comandante Milciades y sus hombres se dirigían hacia Atenas para defender la ciudad. Pero existía la posibilidad de que no llegaran a tiempo. Los ciudadanos de Atenas quizá tuvieran que defenderse solos. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos de Atenas para prepararse contra la invasión persa? Levantar barricadas en las puertas para mantener a los persas fuera hasta la llegada del ejército griego. Abandonar la ciudad y buscar refugio en las montañas. Hacerse pasar por soldados desde lejos engañarían a los persas. La respuesta, levantar barricadas no evitará las flechas persas. Y abandonar la ciudad equivale a entregarla al invasor. Pero si los ciudadanos de Atenas se sitúan en las ventanas y junto a los muros, parecerá que la ciudad está bien defendida y quizá los persas no ataquen. La respuesta es la C. Los ciudadanos de Atenas custodiaron la ciudad. Todos los hombres, mujeres y niños se situaron en lugares visibles, junto a los muros y las ventanas, para que pareciera que la ciudad estaba bien protegida. Lo que intentaban hacer era engañar al enemigo. Si parecías un soldado, era muy posible que lo fueras. Datis llegó a la bahía de Falerón preparado para invadir Atenas. Pero para su contrariedad, la ciudad parecía estar bien defendida. Mientras tanto, Mirciades y su victorioso ejército griego se acercaban rápidamente. Esta visión fue demasiado para Datis y sus persas. Sin poner siquiera pie en tierra, los persas zarparon de vuelta a sus territorios. La batalla de Maratón terminó con un éxito rotundo de Mirciades y el ejército ateniense. Aunque los soldados de Datis los triplicaban en número, los griegos mataron a 6.400 persas y solo perdieron 192 hombres. Nadie esperaba que los atenienses ganaran la batalla de Maratón. Cuando lo hicieron, la noticia circuló por todo el mundo griego. Nadie podía creer lo que habían conseguido. No solamente se habían enfrentado a los poderosos persas y habían salvado su ciudad de una destrucción segura. También se había ganado el respeto que inspiraría su civilización durante muchas generaciones. La batalla de Maratón fue muy significativa para los atenienses. Todo el mundo griego tuvo que reconocer que Atenas era una de las potencias con la que más había que contar. Estas son las Termópilas, en la costa de Grecia continental. Soy Matthew Sattel. En agosto del año 480 a.C., un ejército griego de solo 7.000 hombres, dirigidos por el rey Leónidas y 300 espartanos, luchó aquí contra una fuerza invasora de 250.000 hombres, liderados por Jerjes, el rey de Persia. Estaba en juego el futuro de la civilización griega. Gracias a la nueva tecnología informática, podrán ver esta gran batalla como nunca se ha visto antes. El gran número de soldados. Las formaciones de las tropas. Cómo lucharon y cómo se ganó. Lo verán como le hubiera gustado verlo a los generales, ahora, en batallas decisivas. Hace 2.500 años, Grecia no era una nación unificada, sino un conjunto de ciudades-estado, independientes, como Atenas, Corintia y Esparta. Cada una con sus propias leyes y su propio sistema de gobierno. Los griegos vivían a la sombra del poderoso Imperio Persa, que se extendía por lo que hoy es Turquía. El norte de Egipto, Israel, Irán, Irak, Afganistán y el norte de la India. Dos tercios del mundo conocido. Pero ni siquiera eso era suficiente para el rey persa Jerjes. Quería expandirse por Europa. Y Grecia era la puerta de entrada. Diez años antes, su padre Darío había sido vencido por los griegos en maratón. Jerjes estaba decidido a no sufrir la misma suerte. Reunió un enorme ejército desde todos los rincones de su imperio. 250.000 hombres partieron hacia Grecia. La fuerza expedicionaria de Jerjes, que intentaría conquistar la Grecia continental, era la madre de todas las fuerzas expedicionarias. Nunca se había intentado nada igual en la historia del antiguo arte de la guerra. En el año 480 a.C. Jerjes cruzó el Lelés Ponto y llevó a su ejército a través del norte de Grecia, mientras la flota persa navegaba a lo largo de la costa. Las ciudades fueron cayendo una tras otra. Jerjes era un hombre de notable ferocidad. No se detenía ante nada con tal de conseguir su objetivo. Y el objetivo de Jerjes era a Atenas. Los griegos tenían que detenerlo a toda costa y debían hacerlo aquí, en las Termópilas. Si no, tendría vía libre hasta Atenas. Debido a la configuración de la península griega, por aquí era por donde cualquier ejército debía pasar. Las Termópilas era la elección evidente. El nombre griego Termópilas significa puertas calientes. El lugar era famoso por sus manantiales de aguas termales. Con las accidentadas montañas tan cerca, el estrecho paso era muy fácil de defender, pero también era la puerta de entrada a Grecia. Dos mil años de mar y viento han erosionado el lugar de la batalla. Este es el aspecto que tenía en el año 480 a.C. Los griegos enviaron un ejército de 7.000 hombres a defender el paso. A ellos se unieron 300 soldados de la ciudad de Esparta. Es imposible imaginar una ciudad menos parecida a Atenas que Esparta. La sociedad espartana era el polo opuesto de la sociedad ateniense. Los atenienses eran muy abiertos. La sociedad se abría a cualquiera que quisiera unirse a ella y lo compartían todo. En cambio, los espartanos eran una sociedad muy cerrada. A los espartanos les educaban para ser soldados, nada más. Desde los 7 años, todos los niños de Esparta se entrenaban para la guerra. El ejército era su vida. Incluso después de casarse, los hombres espartanos tenían que vivir en barracones. No podían dedicarse a ninguna otra actividad. Ninguno de ellos podía hacer negocios o comerciar. Todo el trabajo lo hacían los esclavos. Esparta era una ciudad pequeña. Nunca tuvo más de 9.000 habitantes, por lo que a ciudadanos espartanos se refiere. En ese ejército, todos se conocían. Si estabas en una formación, podías tener a tu hermano, a tu padre o a tus primos al lado, o un par de filas por detrás. Fueron los líderes. Fueron la vanguardia. Fueron la columna vertebral del ejército. En todos los aspectos, su presencia convirtió la batalla de las Termópilas en lo que fue. Los 300 espartanos que marcharon hacia las Termópilas estaban dirigidos por Leónidas, el rey de Esparta, que no era muy optimista sobre sus posibilidades contra Jerjes. Por un lado, había partido durante una de las festividades religiosas espartanas. Se creía que eso daba mala suerte. Por otro lado, los griegos habían recibido malas noticias del oráculo de Delfos. La sacerdotisa predijo que un rey espartano tendría que morir antes de la victoria. La mujer de Leónidas, Gorgo, le preguntó a su marido qué debía hacer si no regresaba de la batalla, a lo que él contestó, cásate con un buen hombre y ten hijos. Parecía poseer una determinación absoluta y un gran valor personal. Debía de tener unos 50 años. No era un hombre joven y estaba ya en edad de retirarse, incluso según las costumbres de la antigua Grecia. Los espartanos vestían una coraza de bronce esculpida y un casco diseñado para aterrorizar al enemigo. Todos los hombres llevaban un escudo cóncavo de madera. En la cara del escudo estaba pintada la letra griega Lambda, de la Cedemonia, la tierra espartana. Su principal arma era una lanza que se colocaba encima del brazo. Medía dos metros y medio y tenía el asta de fresno, la cabeza de hierro en forma de hoja y una punta de bronce en el otro extremo. En el combate cuerpo a cuerpo usaban una espada corta, el shifos. En comparación, el ejército persa del rey Jerjes iba poco armado. Sus hombres estaban entrenados para ejecutar rápidos movimientos bélicos en amplias llanuras. Jerjes confiaba en gran medida en los medos, que eran unos arqueros formidables. Pero su mayor orgullo era un grupo de élite conocido como los 10.000 inmortales. Los inmortales eran lo mejor del ejército persa y eran reclutados como cuerpo de élite. El término inmortal era griego y lo usaban porque se decía que cada vez que uno de los 10.000 moría, había otro en reserva que instantáneamente ocupaba su lugar. Leónidas esperó con sus espartanos en el lugar más estrecho del paso, con los restantes 7.000 soldados griegos detrás de ellos. Defendían un muro bajo. Jerjes dirigió a su ejército hacia la parte más baja de la entrada del paso. Jerjes, tras situarse en posición, esperó cuatro días, porque no podía creer que los griegos fueran a quedarse para luchar. Creía que se trataba de una broma. Al quinto día se le agotó la paciencia. Exigió, entregan las armas. Leónidas le contestó, ven a buscarlas. Los persas enviaron un explorador al lugar donde los espartanos esperaban antes de la batalla. Y algunos de los espartanos estaban haciendo gimnasia. Se untaban de aceite y se peinaban. ¿El explorador no se lo podía creer? ¿Qué estaban haciendo esos tipos? ¿Cómo podían estar tan despreocupados? Por supuesto, lo que estaban haciendo en realidad era prepararse mentalmente para una lucha hasta la muerte. Jerjes había hecho instalar un trono en una colina cercana. Desde allí, ordenó a unos centenares de medos que atacaran. Debido a su elevada posición, los griegos solo veían a unos pocos miles. Pero eran apenas la avanzadilla de una fuerza de 10.000 medos que esperaban tras la montaña. Leónidas contuvo a sus espartanos y ordenó que las tropas griegas avanzaran. La batalla de las Termópilas había empezado. No sería el paseo que Jerjes había imaginado. Agosto del año 480 a.C. El ejército griego dirigido por el rey Leónidas y 300 espartanos se enfrentaba a un ejército persa de 250.000 hombres. El rey persa Jerjes observaba incrédulo cómo 700 soldados griegos formaban en la entrada del valle. Se situaban en formación de falange. La falange era un bosque de lanzas. El comandante daría la señal para atacar. Las líneas de atrás avanzarían y presionarían con los escudos las espaldas de los hombres que tenían delante. Y había que empujar a las fuerzas enemigas y hacer que retrocedieran para sacarlas del campo de batalla. Habían preparado toda la vida para ese momento. Esa falange tenía 18 hombres de profundidad y 64 de ancho. Los escudos se solapaban como las escamas de una serpiente. Era prácticamente impenetrable. Las tres primeras filas bajaron las lanzas y avanzaron hacia los medos. En comparación con los griegos, los medos iban muy poco armados. Llevaban escudos de mimbre y lanzas ligeras. Antes de que avanzaran, los arqueros medos dispararon una ráfaga de flechas contra la falange. Leónidas envió a más griegos a reforzar la falange, presionando con su peso la espalda de sus compañeros. Ráfaga tras ráfaga, las flechas llenaban el cielo. La infantería griega usaba escudos de 90 centímetros, de madera de roble de 5 centímetros de grosor, recubierta de bronce. Eran como tablas de cocina para cortar. Puedes golpear muy fuerte una tabla de cocina con un hacha de batalla sin llegar a romperla. Cuando los griegos empezaron a cansarse, Leónidas envió a sus guerreros espartanos. Avanzaban en formación de falange mientras los extenuados griegos corrían atrás. A medida que avanzaban, los espartanos debían ir hablando entre sí, confortándose y animándose unos a otros a dirigirse hacia esos soldados que a su vez avanzaban hacia ellos. Cada paso los acercaba más y más al enemigo y el terror debía de ser increíble. Los expertos luchadores espartanos destrozaron todo lo que tenían por delante. Los medos vieron que sus armas eran inútiles y desesperados. Empezaron a aferrarse a las lanzas espartanas. Entonces los espartanos sacaron los chifos y se inició una verdadera carnicería. ¿Tienes hambre? ¿Estás cansado? ¿Tienes sed o estás herido? No importa. Eres un guerrero y luchas. El reducido espacio hacía imposible que los persas se aprovecharan de su superioridad numérica. No podían situar suficientes hombres en la batalla contra esa implacable máquina de matar. El combate en esos días era hombre contra hombre. Nadie disparaba a nadie. No había bombas inteligentes. Si ibas a matar al enemigo, éste estaría justo enfrente y él iba a intentar matarte a ti. Oleada tras oleada, los guerreros de Jerjes perecían intentando penetrar en el muro de escudos espartanos. Leónidas bromeaba diciendo que Jerjes tenía muchos hombres, pero ninguno soldado. Pero los espartanos también sufrieron bajas. Los espartanos tenían un método para identificar a sus propios muertos, muchos de los cuales estaban tan desfigurados que eran irreconocibles. Era el equivalente antiguo a las placas de identificación actuales. Cogían una rama, le ponían su marca en ambas puntas y la partían por la mitad. Una mitad se quedaba en un recipiente detrás de las líneas de infantería y la otra se llevaba en la muñeca. Si el soldado sobrevivía, reclamaba la mitad de su rama después de la batalla. De este modo, todos los muertos y heridos podían contarse con facilidad. El segundo día, los persas seguían sin hacer ningún progreso. No estaban preparados para este tipo de lucha, lejos de las llanuras abiertas del este, donde la caballería, los carros y la infantería ligera podían decidir el resultado. Sentado en su trono, Gerges se impacientaba cada vez más. Se agitaba inquieto dando saltos tan a menudo que parecía un espectador de un partido de fútbol actual. Gerges dijo a sus soldados, salid ahí y tomad ese paso. Apartad a esos tipos del camino. Los medos, con armas ligeras, se enfrentaron a los griegos que estaban muy bien armados y que les dieron una paliza. Gerges decidió jugar su mejor baza y envió a los inmortales. En el campo de batalla había centenares de miles de soldados, pero el combate real se libraba entre dos fuerzas de élite. Los 10.000 inmortales persas contra lo que quedaba de los 300 espartanos. Agosto del año 480 a.C. los espartanos llevaban casi un día y medio resistiendo en el paso de las termópilas. Gerges no había conseguido romper su defensa. Gerges decidió jugárselo todo y enviar a su propia guardia personal, los inmortales. Era una visión magnífica. Llevaban arcos, lanzas y dagas cortas. Pero fila tras fila, esas tropas de élite iban cayendo frente a los espartanos. Los persas con sus armas ligeras no podían penetrar en la armadura griega, pero los griegos sí podían hacerlo y además estaban entrenados para luchar de cerca y en el combate cuerpo a cuerpo. Nada afectaba a los espartanos. Gerges necesitaba un milagro y llegó de forma inesperada. Un traidor griego, Efialtes, viendo la posibilidad de hacerse rico rápidamente, cruzó las líneas hasta llegar al campo persa. Le habló a Gerges de un camino que rodeaba las montañas y desembocaba en la retaguardia espartana. La palabra Efialtes existe en griego moderno y significa pesadilla. Efialtes es hoy una pesadilla. Protegidos por la noche, los persas siguieron el camino indicado y en la mañana del tercer día aparecieron detrás de los espartanos. Leónidas había sido superado. Supó que esa sería su última batalla. Para evitar bajas innecesarias, envió al resto del ejército griego a casa. Los espartanos resistirían solos. Debió de ser un momento impresionante. Muchos hombres se alejaban del combate. Hombres valientes que sabían que iban a sobrevivir, mientras que otros marchaban hacia el frente sabiendo que iban a morir. Uno de los griegos les había advertido que los persas tenían tantos arqueros que sus flechas taparían el sol. Tanto mejor, dijo el espartano Dieneques. Lucharemos a la sombra. Así era la sutileza espartana. Cuando alguien dice algo así, te ríes y el miedo disminuye. Leónidas era más pesimista. Ordenó a sus hombres que desayunaran diciéndoles esta noche cenaremos en el Hades. Cuando la batalla volvió a empezar, los persas se aproximaron desde ambos lados al pequeño grupo de espartanos supervivientes. Los espartanos, que no tenían nada que perder, lucharon como demonios. Los persas sufrieron muchas fajas. Entonces cayó Leónidas. Sus soldados espartanos corrieron a salvar su cuerpo de la captura y la mutilación. Que los griegos lucharan como lo hicieron para preservar su cuerpo de los persas en el momento de la derrota final muestra lo importante que era la posición, el estatus, el papel del rey o del líder. Xerxes decidió terminar la batalla rápidamente. Había intentado luchar soldado contra soldado según la honorable tradición de sus antepasados persas pero no podía vencer a los espartanos. Había perdido casi 10.000 hombres incluyendo a dos de sus hermanos. Decidió retirar sus tropas. Acabaría con los espartanos desde la distancia con flechas. Los espartanos consideraban los arcos un arma de cobardes porque mataba desde lejos. Miles de flechas llovieron sobre los espartanos hasta que no quedó ninguno en pie. Las armas que más despreciaban acabaron con ellos. Xerxes, furioso, ordenó a sus hombres que buscaran el cuerpo de Leónidas y que cuando lo encontraran le cortaran la cabeza y la clavaran en un palo. El rey de Esparta le había hecho pagar un terrible precio por su victoria en las Termópilas. 10.000 bajas eran una gota en el mar de tan vasta fuerza. Pero fue un gran golpe para Xerxes y para la moral de su ejército. Le asombraba que esos hombres lucharan por un ideal, la libertad. Xerxes, desde las Termópilas, se apresuró para capturar Atenas, pero sus ciudadanos y su ejército ya habían huido. A finales de ese mismo año, el 480 a.C., los griegos volvieron en barcos y vencieron a los persas en una gran batalla naval en Salamina. El gran plan de Xerxes había fracasado. Si los espartanos no hubiesen hecho su aportación en las Termópilas, creo que entonces todo el esfuerzo bélico, toda la resistencia griega, habría empezado a derrumbarse. Para los griegos era una cuestión del destino. Un rey espartano había muerto, un rey persa había sido vencido, tal y como el oráculo había profetizado. Todas las grandes civilizaciones ya desaparecidas han dejado monumentos increíbles, pero los espartanos no dejaron nada más que su gesta de entonces. Es algo más indeleble y que sigue vivo hoy en día. El valor y el heroísmo desplegados en las Termópilas transmitió un mensaje de esperanza y orgullo a todo el pueblo griego. Los 300 espartanos nunca serían olvidados. Una Grecia agradecida le pidió al poeta Simónides que compusiera su epitafio. Ve a decirles a los espartanos, extranjero que pasas, que aquí, obediente a sus leyes, yacemos. 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 Yacemos.